Música Nuevamente nos encontramos en Hablemos de Salud para compartir propuestas variadas e interesantes. La primera de ellas tiene que ver con la detección de los trastornos del lenguaje, algo que se ve muy seguido en este momento en la consulta fonoaudiológica. Por tal motivo fuimos a la clínica 25 de mayo y entrevistamos a la licenciada en fonoaudiología Priscila Alinei. El año pasado tuvimos un parate bastante importante, no hubo prácticamente consultas debido a la pandemia y este año gracias a Dios se reactivó todo y vemos muchas dificultades en lo que es el lenguaje infantil. Llegan a la consulta nenes de 4 o 5 años con severas dificultades en su habla o niños que prácticamente no desarrollaron el lenguaje. Entonces estamos como haciendo una campaña desde la clínica y desde el área de fonoaudiología para que se haga una detección de trastornos del lenguaje para poder ayudar a estos pequeños que es tan importante en el desarrollo de su vida social. Hablas de detección precoz y pienso directamente en papá, en mamá. ¿Qué es lo que como papá y como mamá tenemos que saber detectar a tiempo para poder ir a consultar al fonoaudiólogo? Siempre digo que si hay un nene que presenta dificultades motrices todo el mundo se alarma y el lenguaje es como un síntoma silente. Nadie lo ve, dicen el nene es vago, ya va a hablar, no tiene ganas, está cómodo. Creo que no existe chico en el mundo vago para hablar, ni cómodo para hablar, si no habla es por algo y tenemos que averiguar entre su pediatra, la fonoaudióloga, a veces intervienen los terapistas ocupacionales, ¿qué le está pasando a este nene? Tenemos signos bien claros desde que el nene es muy muy chiquitito, el lenguaje tiene pautas evolutivas, desde que el bebé nace hasta el año tenemos conductas que se tienen que ir cumpliendo, sonrisa social, el gorgojeo, la respuesta a la mamá o al papá o a la persona que lo cuida, cuando esa persona le habla, el bebé contesta. Muchas veces vienen y me dicen, no habla, está bien, no habla, tenemos que ver que se comunique ese chico, de alguna forma se tiene que comunicar, no importa si es con una palabra, con dos o con veinte. Vienen muchos papás y me dicen, ay, sabe decir todos los colores en inglés, bien, ¿y te sabe decir hola? No, ah, le digo, entonces, ¿para qué me sirve que me diga blue, yellow? Yo le digo, hola, ¿cómo estás? y no me puede contestar. Busquemos la funcionalidad del lenguaje, busquemos que ese nene se comunique, sea con gestos, con miradas, con poquitas palabras, pero que esté comunicado. Eso es lo importante y todos los fonaudiólogos que nos dedicamos al área del lenguaje, no buscamos tanto en sí la palabra, buscamos la comunicación. Después lo vamos a seguir puliendo, si tiene dificultades en su articulación o dificultades fonológicas, ya es como muy amplia, pero estamos buscando la comunicación. El año que vivimos, el año pasado, fue un año donde, bueno, no hubo interacción social, muchos chicos abocados a las pantallas, los chicos menores de cinco años no tienen que tener acceso a las pantallas, no celulares, no tablet. Hay un estudio que se está haciendo que es muy nocivo para el lenguaje y para la comunicación de los chicos y es muy difícil que los papás esto lo entiendan. A veces no es capricho nuestro, sino que hay estudios que están avalando esto de que son malas las pantallas. Así que lo primero que decimos a los papás es, ¿cuánto tiempo utilizan las pantallas? ¿Nos han llegado a decir cuatro horas por día? Nenes de dos, tres años. No, no se puede. Pero bueno, ahí se hace una intervención temprana, se hace una evaluación y vamos hablando con los papás para ir como también guiándolos de qué cosas tenemos que hacer en casa. Pero bueno, lo importante es esto, de hacer una consulta al área de fonobiología para ver qué está pasando con este nene que no puede hablar o no puede expresarse, más que hablar. El tema puntual es que el nene se puede expresar. Después lo otro se puede ir como trabajando, pero lo importante es la comunicación. Tenemos que estar comunicados y ese nene, si no puede comunicarse y van pasando los años y van pasando el tiempo, se pierde un momento muy importante para poder explotar todas sus habilidades. Entonces es muy importante la detección. Siempre que esté entonces el interés por comunicarse por parte del chico, ¿hay posibilidades? Sí, siempre hay posibilidades. Siempre hay posibilidades, pero bueno, esto de que las pantallas se está haciendo de que los nenes aprenden, porque bueno, nada, ponés y yellow, blue, uno, dos, tres, y los papás confunden comunicación cuando el chico, sí, tiene un repertorio de palabras enorme, te sabe contar hasta el cien, pero tampoco normal, entre comillas, porque qué es normalidad no sabemos, pero un nene de dos años no nos puede contar hasta el cien, un nene de dos años no puede decirnos cuarenta países. Entonces eso no es comunicación. Estemos atentos a estas cuestiones. El nene tiene que estar comunicado. Si él, un nene de un año, dos años, no me sabe decir galletitas, pero ve un paquete de galletitas y me hace galletitas, perdón, no dice galletitas, hace el señalamiento, él está comunicado, la palabra va a aparecer, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ver esto, que él esté comunicado como para quedarnos tranquilos de que puede ser que sea un desfasaje en lo que es la adquisición del lenguaje o puede ser un trastorno del lenguaje. Puede haber múltiples causas, así que lo importante es observar a tu hijo, mirarlo, ver cómo se comunica, cuáles son sus necesidades y no darle las tablets, los teléfonos que son tan nocivos para la salud de nuestros pequeños. Gracias a vos crecimos para estar más cerca. Estamos en Paseo Sur con más de 20 especialidades. Tenemos un centro de rehabilitación, un anexo en 25 de mayo de consultorios externos, el vacunatorio y medicina del viajero. Ahora podés sacar turno de una forma más rápida y más segura descargando nuestra app, Clínica 25 de mayo, disponible en Play Store y App Store. También podés pedir recetas en nuestra web. Gracias por ser parte de este crecimiento. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, Pet City, Mamografía 3D, Tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. En Tandil Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar En el bloque anterior, la licenciada en Fonoaudiología Priscila Alinei nos explicaba cómo influye negativamente el uso de las pantallas en el desarrollo del lenguaje de los chicos. Ahora te proponemos trasladar este uso de pantalla a todas las edades porque tenemos que ver cómo afectan a nuestra visión. La pregunta es, ¿cómo hacemos para proteger nuestros ojos frente a la exposición en los distintos dispositivos? Juan Carlos Sibiero, una vez más vinimos hasta Óptica Sibiero porque queremos saber, ante esta virtualidad que estamos viviendo en este momento por la pandemia, qué alternativas tenemos en diferentes lentes. Bueno, muchas gracias por la visita. Realmente es un honor contar con ustedes, ¿no es cierto? Bueno, un poco la pandemia, lo que nos está, este mal que nos va, a todos nos está afectando, ¿no es cierto? Yo ya estoy un poquito grande y les voy a dar un consejo. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es respetar las autoridades, los científicos, los que saben y aparte cuidarnos, quedarnos en casa. Debemos respetar y hacerlo con toda muy buena voluntad, de esa manera nos estamos protegiendo todos. Como estamos en casa, uno está mucho tiempo ante un ordenador, llamámosle pantalla, televisión. Entonces, las alternativas existen lentes especiales, lentes con protección. Tenemos una lente con antirrefle que protege un 50%, tenemos una lente con antirrefle que hoy es el Bumpo y que absorbe el 99% en la cual se lo voy a mostrar para diferenciar, ¿no es cierto? Esta es una lente con antirrefle que está absorbiendo al 50% y esta es una lente blue que absorbe el 99% de los rayos, V y VA que son los dañinos. Estas son lentes fotocromáticas en la cual se aclara y se oscurece, en la cual para este caso no es aconsejable, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre hay que ver a su hostalmólogo que es el que le va a prescribir qué es lo mejor, aparte de la corrección. ¿Qué pasa con aquellas personas que usan un lente para lejos, un lente para cerca? ¿Hay posibilidad de que todo eso esté reunido en un solo anteojo? Bueno, es una consulta bastante habitual, porque ya es la incomodidad de estar con tres anteojos molesta, ¿no es cierto? Entonces existe una lente que se llama progresiva o multifocal, normalmente ya se están haciendo digitalmente, o sea, personalizada para cada paciente, en la cual le da un confort total. Existen muchas marcas de lentes, ¿no es cierto?, pero siempre tenemos que optar por lo mejor. Lo mejor no es que sean mejores materiales, simplemente mejor el campo de visión. Acá usted va a ver esta cartilla, en la cual es muy simple explicarlo. Esto es una lente convencional, de hace unos años que estaba en vigencia. Lo nuevo, tienen 3 milímetros más de cada lado. Esos 3 milímetros, en la visión de cerca, le da 30 centímetros más, le amplía el campo de visión y lo intermedio. En lejos, todos tienen buen campo de visión, pero como le dije recién, el hostalmólogo es el especialista en aconsejar que es lo adecuado para cada uno, aparte de la corrección. Aparte se puede hacer, usted me dice, ¿estoy ante una pantalla? Tenemos la lente progresiva para la pantalla. Me gusta hacer deportes extremos, llamémosle esquiar, nieve, todo eso. Existe la lente que se puede hacer despejada para esos casos. Me gusta ir de pesca, tenemos la lente polarizada. Y algo que, de un origen alemán, se consiguen lentes para toda la persona que esté expuesta a cuerpos extraños. Cuerpos extraños, llamémosle el campo, donde hay mucho polvillo. Entonces, son lentes de cristal. Esto es cristal, totalmente, no se raya. Le puede dar un uso muy continuo. Y la durabilidad de, si modifique la corrección, estamos hablando de 4 o 5 años. Hoy es tan accesible, ¿no es cierto? Lo importante es, primero, ver a su hostalmólogo y después, con mucho gusto, venga, que lo vamos a asesorar. Todo lo que podamos. Juan Carlos, muchas gracias. No, por favor, acá estamos dispuestos. Y gracias a ustedes por venir. Y bueno, es como todo. Cada vez me estoy atreviendo un poquito más. Muy bien. Me van a querer sacar bueno. Muchas gracias. Seguinos también en Instagram. Somos Hablemos de Salud.tv Consulte a su hostalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo. Sibiero Óptica. Con los anteojos polarizados, logre con su corrección una visión sin reflejos. Sibiero Óptica. Jacinto Peralta, Ramos 789. En un mundo que avanza a toda velocidad, es importante contar con un buen plan. Planes de Salud de HPC. La tranquilidad de contar en cada día de tu vida, con el servicio, la experiencia, el equipamiento y la tecnología que te brinda el hospital privado de comunidad. HPC. Desde 1971. Cuidando la salud de Mar del Plata. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad. Problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunicate al WhatsApp. 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. El calendario siempre tiene fechas dignas de ser recordadas. Entérate cuáles son las de esta semana en nuestro segmento La Salud en el Tiempo. Cada 30 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. En el año 2009 fue instituido por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. Es uno de los trastornos neurológicos más comunes y causa de discapacidad en adultos jóvenes. A la mayoría de los afectados se les diagnostica entre los 25 y los 31 años de edad, siendo el número de mujeres afectadas el doble que el de hombres. Las causas de la esclerosis múltiple no se conocen todavía y aún no existe una cura, aunque existen tratamientos disponibles que pueden ayudar a mejorar los síntomas. También el 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos. Esta fecha tiene que ver con que el 30 de mayo de 1996 se realizó en el Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires el primer trasplante hepático. Recién en nuestro bloque La Salud en el Tiempo, veíamos que el 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos. Y sobre este tema es la nota que te invitamos a ver a continuación. Estamos con la doctora Gregorina Váscolo Viviani, Coordinadora de Procuración de Órganos y Tejidos de Cucaiba. Queremos saber cómo han seguido durante esta pandemia los procedimientos, las procuraciones. Bueno, a pesar de todas las dificultades que se ha tenido todo el mundo con respecto al tema de la pandemia y la logística que se tienen que desarrollar, los operativos multiorgánicos en Mar del Plata no cesaron. En lo que fue el año pasado, que fue el primer año de pandemia, sabemos que Mar del Plata fue una de las ciudades donde mayor procuración de órganos y tejidos hubo. Fue una de las ciudades que creo que fue la primera en la provincia que se iniciaron los procesos de procuración. Adaptando todos los protocolos infectológicos y contagiosos dentro del marco de la normativa, ¿no es cierto?, posible. Por lo tanto, siempre con todas las dificultades y aclarando todos estos nuevos protocolos que se iban actualizando día a día, porque había que hacer hisopados PCR para los donantes, después para los receptores, para los equipos quirúrgicos. La entrada de los equipos quirúrgicos de Mar del Plata, de La Plata, Capital Federal u otras ciudades a Mar del Plata, también tenían sus restricciones infectológicas. Y en conjunto con el Ministerio de Salud, con la Secretaría de Salud y las direcciones de los hospitales y las clínicas, nos pusimos de acuerdo y se permitieron hacer todos estos protocolos y los procedimientos de ablación. En el 2021, Mar del Plata ya lleva cinco procesos de donación, entre ellos adultos y pediátricos. Y bueno, como todo, siempre trabajando en conjunto con la Secretaría de Salud, con las direcciones, los hospitales, las clínicas, porque no solamente en el hospital regional hay donantes, sino también tenemos en el materno infantil, en las clínicas privadas de Mar del Plata, y eso permite que, bueno, primero tomen conciencia la ciudad de Mar del Plata, cómo sabe y cómo la importancia de los donantes. Entonces, cuando surge un donante, se hacen todas las cosas posibles para que estas puedan llevarse a cabo. Esta pandemia lo que hizo fue, aceleró y puso en actividad lo que es la ablación regional hepática. Y esto ha hecho que solamente con cirujanos de Mar del Plata se hagan todas las cirugías necesarias, ablacionando los órganos, y eso evita que los cirujanos de afuera entren a Mar del Plata, y nada más que enorgullecemos a todos los marplatenses, porque con personal simplemente de Mar del Plata se puede hacer toda la logística necesaria para la ablación, y que estas ablaciones de los órganos sean en forma hecha en excelencia, sin ninguna intercorrencia, porque sabemos que cualquier error perdemos un órgano, y esto se ha hecho a la perfección, y por lo tanto tenemos los cinco cirujanos de Mar del Plata que están colaborando y participan en estas ablaciones. Un trasplante en multiorgánico es cuando hay, primero, más de un órgano que se ablaciona del donante, y estos se trasplantan en los otros pacientes. Siempre hablamos, la mayoría de las veces se han hecho trasplantes de renal, hepático, y en algunas oportunidades, bueno, córneas, que son tejidos, y en algunas oportunidades se han hecho intestino y corazón. Tenemos además en Mar del Plata un equipo muy bien capacitado para poder detectar además al donante y actuar en consecuencia en el tiempo y en forma. Sí, este es un equipo que, bueno, más allá de, como yo siempre digo, no solamente estoy yo, sino está, yo trabajo con el doctor Zanardi, que ayuda en la coordinación médica, como médicos intensivistas, después tenemos el doctor Ria Frechas, que es neurólogo, la licenciada Martínez Santos, que es psicóloga, que hace el acompañamiento y el apoyo a los familiares de los donantes, que siempre agradezco que ellos entiendan la situación, cuando hay, porque después, atrás de todo esto hay un fallecimiento, ellos entienden la situación, comprenden la necesidad de la lista de espera, y nos acompañan a todos estos tiempos, que siempre son 24, 48 horas, de lo que es un proceso de donación. Y además tenemos cinco enfermeras que están capacitadas, y de hecho una hora fue becada por el INCUCAI para una capacitación, junto con 70 profesionales en todo el país, para hacer una capacitación continua y poder mejorar el recurso humano en la ciudad de Mar del Plata. También tuvimos en Mar del Plata la semana pasada, además de todo este contexto de la pandemia, que todo es dificultoso, tuvimos la suerte de poder llevar a cabo la ablación de un cordón umbilical, que esto fue de un hermanito que nació, y que su hermanito estaba internado en una institución donde necesita un trasplante, y que gracias a Graciela de Rea, que siempre está ella a cargo de todos estos, del donante de células madres, de los cordones umbilicales de los pacientes recién nacidos, se pudo llevar a cabo con las ambulancias del Ministerio, y se pudo llevar el cordón a Capital Federal, donde ahí estaba el hermanito necesitando su trasplante para poder vivir. Así que, bueno, también esto es otra forma de dar vida, mediante la donación de células madres, y en este caso fue de un hermano directo a otro. Así que, bueno, también ahí el equipo de procuración estuvo involucrado, y bueno, siempre agradeciendo a Graciela de Rea, que coordina todo esto en Mar del Plata, y está todo a cargo de ellos. Una labor impresionante la que están llevando a cabo. Doctora, muchísimas gracias, y recalquemos entonces la importancia de, aún en pandemia, seguir donando. Bueno, sabemos que si no hay donantes, no hay trasplantes, y que la lista de espera crece, porque por más que la pandemia haga que todo el mundo se quede en sus casas, los enfermos siguen sucediendo, y la gente sigue necesitando de órganos para seguir viviendo. Miranos también en YouTube. Encontranos como Hablemos de Salud y suscríbete. Doctor Simón Mina, Diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad. Tratamiento psicobiológico. Consultas online y presenciales. 223-635-5032. 223-621-3022. En Capital, 011-430-79-609. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Michelli. Avenida Libertado 5.641. En la rehabilitación de los pacientes con coronavirus es muy importante el rol que desempeñan los kinesiólogos. Razón por la cual estuvimos con la licenciada María Clara Funestrama, quien nos explica, entre otras cosas, cuál es el trabajo que realiza el kinesiólogo en la rehabilitación respiratoria en pacientes con COVID. Nosotros vamos a la sala común, sería, porque también está en la parte de terapia intensiva y eso lo manejan nuestros colegas que se especializan justamente en terapia intensiva. Y ahí obviamente nos encontramos con pacientes de todo tipo. Algunos están bastante mejor y por ahí ya están próximos al alta. Y lo que se hace es dar algunas pautas de manejo, algunos ejercicios sencillos para que ellos en su casa puedan seguir trabajando y mejorar la capacidad aeróbica. Y hay otros que por ahí están un poquito más complicados, que están con más requerimiento de oxígeno, como es una máscara de reservorio, que es esa que tiene la bolsita bajo de aire. Y eso se empieza de otra manera. Quizás se les enseñe a respirar tranquilo, como algunos ejercicios que se usan en yoga, que es la respiración diafragmática, para que bajen un poquito, porque también la disnea es una sensación muy subjetiva. La disnea es la sensación de falta de aire. Y eso, cuando uno siente que el aire no entra, la gente se pone muy nerviosa. Entonces se les enseña a relajarse, a respirar, a tratar de inspirar lo más profundo que se pueda, ir largando el aire, controlándolo, para que de esa manera podamos empezar a trabajar mejor. Es muy importante que las personas que nos están viendo sepan que hay un tratamiento que se sigue y que pierdan el miedo a esta situación de internación en estas salas que vos decías, en estas salas comunes. Entonces, por eso queremos que les lleves tranquilidad y que les expliques cómo se trabaja esto que vos decías, que se hace con tranquilidad, que logren esa paciencia para esperar y darle el tiempo a la respiración a que se vaya normalizando. Sí, la realidad es que, bueno, obviamente todos somos distintos y nuestros cuerpos reaccionan de distintas maneras. Quizás uno ve a un paciente y al lado a otro y no están iguales, como pasa siempre. Pero sí, obviamente siempre se trata de llevar tranquilidad y enseñarles las cosas tranquilos, porque ya es una situación que de por sí es bastante fea. Quizás uno nos ve todos disfrazados, nosotros nos tenemos que vestir bastante para entrar ahí. Y entonces lograr ese vínculo con el paciente lleva su tiempo. Uno tiene que entrar tranquilo. Si no le podés transmitir tranquilidad al paciente, empeoramos la situación en lugar de ayudarlos. Entonces tenés pacientes, por un lado, que están en esa situación y que durante un tiempo están internados y después ya cuando se van de alta también se van con ejercicios. Sí, en general los mismos ejercicios les vamos progresando la dificultad. Les damos, son cosas sencillas que tenemos, bueno, nosotros las tenemos a mano, jeringas, guantes, bombuchas, sorbetes. Para que puedan seguir haciéndolo en la casa y agregar cosas progresivas, una caminata, un poquito de actividad aeróbica. Y en algunos casos sí se necesita continuar con la atención en el consultorio. Hemos llegado al final de este, nuestro encuentro semanal. Esperamos que todos los conceptos compartidos en nuestro programa de hoy hayan sido de gran utilidad para todos ustedes. Recuerden que si se perdieron de algún detalle del programa y lo quieren volver a ver, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. nos buscan como Hablemos de Salud. Y a través de Somos nos pueden ver por el canal número 7 en nuestra ciudad y si no, a través de la señal 525 de Cablevisión Flow en el resto del país. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!